San José, la capital y ciudad más grande de Costa Rica, es la principal entrada a este precioso país. Muy cerca encontrarás los parques nacionales del Valle Central, que acogen espectaculares volcanes como Poás, Braulio Carrillo, Irazú y Turrialba. Parque Nacional Tortuguero. Esta exuberante región, rodeada de naturaleza virgen, es una de las más ricas en biodiversidad del país. Navegando por sus canales o adentrándote en la selva, podrás encontrar más de 2.000 tipos de plantas, 400 especies de árboles y animales como perezosos, monos, caimanes y cientos de aves. Además, en sus playas disfrutarás de uno de los espectáculos más fascinantes del mundo, el desove de las tortugas. Parque Nacional Volcán Arenal. Agua, volcán y vida. El imponente volcán Arenal, ubicado en la Fortuna de San Carlos, es una auténtica joya natural, cubierta por una exuberante vegetación, donde encontrarás fauna silvestre y coladas de lava. Aprovecha para realizar actividades, pasea a caballo y relájate en las mejores aguas termales de la zona. Parque Nacional Manuel Antonio. En el Pacífico Central nos encontramos con un auténtico tesoro. Un exuberante bosque tropical, donde podrás observar monos paseando por algunas de las playas más bonitas del Pacífico. Aves, iguanas o los serenos perezosos que vigilan sus senderos. El parque natural más popular del país es ideal para iniciarse en los misterios de la selva tropical. Aves, again, los vicinos de la selva tropical. Empiezo, tagging a la clarificación de lasordancías de la google. HPS, Raviz, 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 Raviz,